¿Lo van a llevar hasta el hospital? ¡Ay no! Hasta el hospital ¡Prendelo! ¡Guau! 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 ¡Rotaron! 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 ¡Y el chucho es sube también! ¿Para dónde me llevas? ¡Para la fila! ¡De vacaciones! ¡Llegamos al hospital! ¡Bájenlo! ¡Se subió el pobre! ¡Señores y señores! ¡Vamos con las mujeres! En esta esquina tenemos a la rusa desde Rusia y en esta desde Guanajuato ¡La momia andante! ¡Vamos luego! ¡Vamos momia! ¡Tú puedes! ¡Demuestra! ¡Demuestra! ¡La momia versus la rusa! ¡Deme que estoy arrancando! ¡Está arrancando! ¡Ah! ¡Meando tal vez! ¡Ahora! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡Que pasa! ¡No fuiste cochina! Yo te vi la cara ¡Ella fue la del pedo! ¡Ella fue la del pedo! ¡Ah! ¡Che! ¡Con razón la tiene bien dormida! ¡A las dos ahí! ¡Dos le son ya preparadoras! ¡Preparadoras! ¡Preparadoras! ¡Que ya acercaste! ¡Ok! ¡Señoras y señores! ¡Ah! ¡La momia! ¡No está lista todavía la momia! ¡No! ¡No hombre! ¡Si con ese pedo se la acabó a la pobre! ¡Esos son tus poderes especiales! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ufa! ¡Era para debilitarla! ¡Eso pedo si la pesa! ¡Por Dios! ¡Vamos momia! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Lista! 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 ¡Vamos! ¡No pero ni modo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lucia! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Presentadora! ¡Vamos! ¡1! ¡3! ¡4! ¡Esto va a estar emocionante! ¡Presos pluma de suspesos pesados! ¡Veamos! 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 ¡Si la puede levantar! ¡La chucha! ¡La chucha! ¡La chucha a la cerca! ¡Oh! ¡No! ¡Está encima! 1, 2, no, no pudo, ahora si, ahora si, no, todavía no, el chucha también está jugando, vamos, la momia, la momia, está en la última, está débil, está débil, está en la cama, vamos, 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 agarra el pie, agarrarse, eso, 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 jajaja 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 oh la de la vida de la vida de la vida de la encima eso ya ya la tiene jajaja tiratele encima ya ya tiene vamos ya ya tú puedes vamos listo 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 ok aguanta aguanta la momia hasta que caiga va 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 ya ataca 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 mami oh 1 2 3 la esa momia ha venido poderosa momia ya ya no aguanta ya no puede más la momia ya va a caer las peleas han estado bien interesantes porque a mi si me han gustado han estado emocionantes han estado entretenidas pero la momia se encuentra en peligro veamos veamos cómo está la momia momia se tiene que mantener a una temperatura mire la luz mire la oscuridad mire la luz denle aire denle aire denle aire momia todavía está con vida ok están las últimas momia momia se retira momia se retira se retira momia ah pues si se retira eso quiere decir que se retira si eso quiere decir que se retira el oxígeno el oxígeno échale uno un toquecito de oxígeno ok si ya está bien ya ya ok señoras y señores gana la ruta por nocaut técnico por nocaut técnico avanza la siguiente ronda la rosa la rosa la rosa no vamos rosa vamos rosa ok antes de retirarse me pidió la tienda mira ya venía así otra lucha anterior la norma la dejo aquí otra ok vamos rosa entonces la rosa avanza la siguiente ronda y ahora vamos a la siguiente de hombre y es nada más y nada menos que el indio machu pala versus el rey sapo no el pirán por el cinta de indiología falta Miguel y falta este ah reptilino reptilino ah vos falta también pues ah ok entonces por decisión cambia la pareja y es el rey sapo versus quien es el otro capítulo el indio machu pala muy fuerte para el reptilio muy fuerte muy fuerte el diablo el reptilio muy fuerte vaya a hilo el iño machu pala versus reptiliano hayleme mama indioma machu pala machu pala machu pala machu pala machu pala machu pala ah si se 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 se,, sí 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 el presentador es digo tiene que representar tiene que representar no miro ok veamos y en esta ocasión usa la misma técnica de lanzamiento desde el árbol rectiliano y inyección ok listo presentadora si va a continuar ok tenemos entonces al rey reptilio versus el idioma chupala ok presentadora 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 listo 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 uno indio más tu tronco dos tres ¡Vamos, Rectilindo! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Ya, respetame, Lidia! ¡Muérdalo, Rectilindo! ¡Lo está cortando! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos! ¡Vuelva! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Vete a los dedos! ¡Y ese dedo! ¡Vete a los dedos! ¡Vete a los dedos! ¡Y ese índio te gana! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Quítela, quítela y no ve! ¡Rafórmese, transforme! ¡Rafórmese, Enrique! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Vamos! ¡Voy sí lo tiene, sí lo tiene! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tienes! ¡Oh, qué, qué, mire qué llave! ¡Oh, qué, no, ya lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Vete, contador! ¡Ay, ya lo tienes! ¡Yo! ¡Yo se levantó! ¡Se levantó! ¡Y esto sigue! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Va a salir una llave! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Ay, no! ¡Qué pedo se está aventando la sarca! ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Le cae, le cae! ¡Oh! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Vamos, Rectilindo! ¡Ven a Rectilindo! ¡Ven a Rectilindo! ¿Qué va a hacer? ¡Vaya! ¡Esto está emocionante! ¡Esto está reñido! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi! pero no este rey reptiliano está fuerte tranquilo rey tranquilo rey viene con energía viene con energía casi la energía de la del público que se van con el más fuerte mire hasta la mujer hasta la mujer del indio macho pala está ya miren es de la mujer allá está el lindo macho pala con el consejante tenemos al rey reptilio